Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, asesino, 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 asesino. Ni Felipe González, ni Rajoy, ni Zapatero, ni el Supremo, nadie. Esto es, y perdonadme la expresión, es una mierda lo que está sucediendo en España. Nada más que la impotencia de no poder atrincarlo por cuello ahí, hombre, y decirle que me mira la cara el cabrón, hombre. Pero vamos, ya lo conozco. Y son de vivir. ¡Punto! ¡Opa! ¿Te arrepientes de los timbres que cometiste? ¿Te arrepientes de las relaciones que hiciste? ¿Ahora se ha dado en libertad? ¿No piensas en las familias de todas estas niñas, las chicas? ¿No piensas en las familias? ¿Solamente es que te arrepientes de lo que hiciste? ¿Ahora dónde vas a ir? ¿Vas a bañar a ti? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de los esforzos de un temporal más que notar? Tomouse una decisión discutible pero parcialmente eficaz, enteidamente lógica y claramente prudente. De modo, es algo de imposición de un criterio personalísimo e dificilmente fundado se decidirse por imposición de las autoridades non razonables. Un profesional cualificado, asesorado por profesionais cualificados, informan que o correto afastamento, con algúnas excepcións pouco explicadas, e que ten que tomar esa decisión de xeito extremadamente urxiente e rápido, dado o perigo que ha dado coa situación inicial do Prestige, cando resolve facer caso a maior parte dos seus asesores e ao seu propio criterio profesional, decidindo de acordo con criterios que en Rigol eran indiscutibles naquel momento, esta obrar de acordo coa prudencia e dilixencia profesionales é xeito, o que impide toda a consideración de gravidade en calquera neglicencia axectiva que pudiese estimarse en algúnas decisións concretas. O cal non se demostró. Decidimos que debemos absolver e absolvemos a apóstolos Ioannis Mangoulas, Nicolais Angiropoulos e a José Luis López O. González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. Ademais, a Nicolais Angiropoulos, o delito de desobediencia, polo que tamén viñan acusado, con expresa declaración de oficio de dúas terceiras partes das custas procesuais. Debemos condenar e condenamos a apóstolos Ioannis Mangoulas como autor divinalmente responsable dun delito de desobediencia grave á autoridade, a pena de nove meses de prisión e ao pagamento da restante terceira parte das custas procesuais. Dos preguntas, señor Gerrato, e pouco simbólicas. Sabe que é isto? Lo que hacen en Irak con isto? Como símbolo de humillación e desprecio al poder del poder? Lo digo para vincularlo, porque usted generou un paisaje devastado en un gobierno que foi a Guerra de Irak, 150 mil inocentes mortos, e desde outras esferas participou na guerra económica contra os pobres, generando tamén paisajes devastados en o estado español. E a pregunta é, usted tiene medo? A a quién? A usted? No. Un día a perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día a la gente sea arte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Le recuerdo, presidenta, y a Macho Cabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15 me decía que el miedo cambió de banda. Perdoni, pero señor Fernández... Está pronto, gánster. Usted hace siempre lo mismo. Cuando faltan 10 segundos... Fuera de la mafia. A la hora se utiliza... Estoy preocupado también como presidenta. Tengo que defensa la ciudadanía y no defensa tantos bancos. Quiero anunciarles que si en el curso de las próximas 48 horas no se acuerda, no se alcanza un acuerdo que cierre este conflicto, adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos y las consecuencias que dicho incumplimiento está produciendo en los derechos de los ciudadanos para que adopten las medidas oportunas para su defensa. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes. Reitero que esta situación no va a suponer ni un euro de coste a los madrileños, que ni tienen porqué ni merecen estar sometidos al chantaje de una huelga que los ha tomado como rehenes. Han procedido a la detención de dos ciudadanos chilenos, un hombre y una mujer, en Barcelona, como presuntos responsables de la colocación y activación de un explosivo el pasado 2 de octubre en la Basílica y Pilar de Zaragoza. Este grupo, autodenominado y que se reivindicó como Comando Anarquista Insurreccional Mateo Morral, mantiene similitudes operativas muy parecidas con el grupo que, bajo esa misma reivindicación, efectuó también el atentado en la Catedral de la Almudena de Madrid. Quiero decir que es un grupo que, pese a su carácter anarquista, está muy organizado y con fuertes conexiones internacionales. Me ha llamado el ministro de Interior de Chile, interesándose mucho por este caso. Estas personas son muy conocidas por su historial delictivo en Chile. Formaron parte de un proceso que tuvo un gran impacto mediático y político hace unos pocos años en Chile, como presuntos responsables, junto con otras personas, de la realización de numerosos atentados, que, en principio, permite esclarecer un atentado, no sabemos si otro también, por parte de un grupo extremadamente peligroso. Música 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 Música